qué tal amigos estamos de vuelta aquí en el salón hot wheels chicas estamos listas para seguir viendo cómo son yo soy marisol les mando un saludo y estamos estamos en el salón hot wheels pero es que dijo su nombre dije que pero si estamos en el salón hot wheels y estoy muy emocionada porque es mi primera vez aquí por cierto es alem yo soy alem y yo soy checo y también estoy muy emocionado porque es la primera vez que vengo nos han contado maravillas del salón hot wheels y la verdad la verdad podemos decir que no conocemos mucho pero a eso venimos también a vivir la experiencia ya seguramente salir siendo fans de hot wheels así que chicas están listas vamos a conocer vamos a ver al amor de de ale que lo vio se enamoró y quiere tener 80 de esos está increíble la capota sube y baja pero está increíble que te pareció ahí está el amor de mi vida que se llama el chun mil exactamente chun mil para los que dicen que las mujeres no aman los coches y aquí que sí que de verdad sí existe no y vamos más para acá le a ok tiempo a tiempo van ven 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 es que nos topamos a un juego amigo pero mientras vean todos los autos está sensacional y qué tal los detalles de la calavera al frente está padre aparte con y los las flamas saliendo todo foto para foto venga 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 tenemos un juego amigo acá que se ponga en el micro y que esto digan todos saluden con para acá también para ella para acá para acá ok como te lo estás pasando hay muy bien ya una salida por eso muy padre de la convención si pedia nada más viniste hoy o los tres o de hecho nada pude venir hoy pero mira con eso me quedé contento ya tenemos un juego amigo feliz y le hacemos entrega de su celular también porque si verdad lo más importante bueno seguimos en el recorrido ahora sí vamos para acá legendarias de hot wheels yo recuerdo que mi primo tenía bastantes hot wheels y siempre veía yo esas flamitas en los carros es como una tradición como algo legendario no sé mucho pero yo recuerdo eso es como la marca si es muy característico a ver vamos wow wow la palanca es una columna wow que cool ya viste al es una columna o sea está wow y es la palanca parece ser la palanca wow ok y de este lado tenemos el de star wars que también está súper padre que les parece este de star wars increíble y hasta tiene sus escapes y todo en el volante y es también tiene su capo que es que sube y baja no eso también algo que es algo que a mí en especial que siempre me ha llamado la atención de hot wheels no que al tener varias licencias pues les hace como honor a varias películas en sí o a series y que sacan el carro especial edición especial de cualquier cosa no entonces este problema verlo aquí en vivo está boom vamos por este lado para ver otro más y como bien dijo checos y es cierto hot wheels es algo de lo que hace es siempre rendirle honor a distintas franquicias ya sea trayendo la el auto tal cual o tematizado al personaje tenemos también de este lado a ver qué les parece checo no bueno este también es un poco igual parecido al al anterior verdad le como la ya es que es un poquito tiene más los amortiguadores pero igual no bien no tiene la calaca al frente pero sigue siendo como un poquito más porque más de carrera del desierto como el desierto con las llantas y aparte va saltando en la tierra los amortiguadores algo así se me hace a muy elegante o sea el rojo y el negro pues que aparte el color negro con el rojo siempre es como muy boom no oigan les tengo una sorpresa sobre todo para ale vamos a entrar a ver al twin mil odios para que para que te enamores más de cerca creo que estaremos perdiendo vale en tres dos uno por favor su reacción sí a perfecto sí bueno nos van a enseñar en este momento chicos como sube y baja esto está increíble y ale pues ya más enamorada que nunca efectivamente está increíble qué tal y qué tal sube baja y no bueno los motores aparte qué pasó vale ya definitivamente amor 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 verdadero amor real que la parte a ver si he hecho un vistazo vamos a ver qué es lo que está en medio esto es amor del bueno y no tonterías chicas bien dice bien dicen que un hombre prefiere el amor de su carro que el amor de una mujer y creo que esto lo puede 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 ser de verdad es lo mismo pero lo que me encanta es que literal tiene la misma el cromo es igual que cuando es un hot wheels a tamaño normal o sea tiene el mismo brillo es tamaño real pero literalmente es igual y aparte qué tal los detalles que en los asientos vamos a ir caminando por allá chicas en los asientos trae el detalle de hot wheels no de que ya es la marca completamente eso también está increíble pudo seguir dando la vuelta nos despedimos del amor mío adiós y vámonos para allá muy bien chicos recuerden que estamos totalmente en vivo chicos mándanos sus comentarios sus saludos compartan este vídeo con todos sus amigos y todavía están a tiempo todavía hay un buen de gente hay muchas cosas por hacer aquí así que el láncense actividades también que vamos a ver en un ratito porque se ve que están muy divertidas por ejemplo había una con globos un detalle muy muy padre muy importante son los circuitos de varias carreras según yo son algunas de fórmula 1 creo no estoy tan seguro pero hay muchas cosas que está padre porque es el circuito de carreras que son realmente son reales no a eso me refería y pues obviamente cuando toques el carril o bueno el alambre que hace la la carrera la pista se activa la lámpara de arriba y en naranja eso indica que pues ya perdiste si recuerdan el famosísimo juego operando se van a sentir muy identificados sobre todo en esta parte de recoger la pieza y pues que uno hacía sufrir al paciente vean nada más este chico va bien va bien ok va 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 ha golpeado menos nosotros lo intentamos el viernes y no pasamos ni a la primera parte entonces a ver cómo les va a checo ya le a ver ya van vengan 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 vamos a ver ok va primero vale vale tengo muy mal pulso ok y arranca le o ya ya se vio el toque pero dale también se prende y la chicharra ok va 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 viene checo viene checo con su increíble precisión va 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 una dos viene 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 quebrándose quebrándose ahí como que quiso hacer también marisol te toca marisol marisol es que aparte con el ruido de al lado es peor venga marisol tú puedes ay 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 muy bien muy bien va avanzando muy bien marisol no va 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 tú si tienes buen pulso eh de verdad definitivamente nos ganan los dos muy bien ahí ya tocó muy bien ok entonces es una de las muchísimas actividades que pueden hacer electro trail aquí en hot wheels saloon oh si con más tiempo voy a perfeccionar mi técnica eso es muy bueno eh podremos hacer varios concursos y ver cómo nos va el próximo año aparte no porque definitivamente este año este año no fue el nuestro ok seguimos de este lado que también el salón hot wheels cuidado que van a tomar una foto eso es algo algo que todos estamos enamorados cuando teníamos nuestras eh bueno nuestros sets de hot wheels era el lograr que diera la vuelta completa ah no esas eran de las tipos de cosas que nosotros decíamos por favor lo necesitamos en mi caso porque tronca fui pero si ok vamos si te vamos allá veo algo por allá muy hermoso algo de color rojo y si no me equivoco es un porch chicas un porch bastante padre de forza 7 motosports ulala que tal Ale también te enamoras o no si también este es un amor más elegante menos arriesgado que el otro clásico fíjate que cuando a mi me empezaron a gustar los coches osea no soy tan fan pero cuando decía ah quiero tener mi primer auto según yo mi primer auto iba a ser ese de ese estilo pero bueno vamos avanzando a la parte de xbox viene con forza motorsport 7 y tenemos varios simuladores ahorita están haciendo campeonatos bueno se han llevado a cabo campeonatos este y pues obviamente es con este juego de la xbox que está sensacional y obviamente es el juego de carreras hay unos con diferentes escenarios diferentes versiones del juego que la gente pueden ir a jugar y ahorita van a ver se van a sentir en un arcade de verdad bueno porque porque hay gente aquí sentada y les ponen los autos que increíble vamos 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 ya vieron que también está increíble esto también es para los pequeñines para que también los que los que nos visiten ahí mandan saludos aquí les hacen como un pequeño dibujo un pequeño tatuaje se puede decir de carros y de automóviles la verdad está increíble casi también te llevas tu recuerdo de que veniste verdad claro o el logo de Hot Wheels oye que mejor llegar a tu casa y mira abuelita soy ahora sí soy Hot Wheels y esto es lo que nos platicaba Marisol la verdad que está increíble que son las consolas de Xbox para jugar justamente Forza Motorsport 7 y que realmente híjole bueno los que somos amantes de los videojuegos es realmente vivir la experiencia de que estuvieras manejado de que estuvieras manejando realmente definitivamente y sin el estrés citadino verdad sin semáforos sin altos sin topes es una cosa maravillosa no y aparte poder manejar a velocidades que ni jamás imaginarías tomar ¿no? lo que sí es que eh nunca se dejen engañar muchas veces la persona que maneja como maníaco psicótico en en este tipo de juegos en realidad si maneja así eh y suelen ser un peligro al volante vamos a la zona del estadium a esta parte de Power Wheels son los Power Wheels los pequeños en sus autos seguramente yo de niña querría el de atrás es como una camioneta rosa está bien yo quiero decirles que creo esto fue también parte de y bueno y si no voy a hablar por ustedes hablaré por mi de mi infancia de mi sueño de toda la vida siempre quise tener un carro tamaño como esos tamaño escala un Power Wheels y no bueno un Power Wheels que me llevara a todos lados es que según tú tú llevas a la novia a la amiguita no bueno yo llegue a tener uno pero es de color rosa porque era el de mi hermana entonces a mi no me importaba porque con tal de que fuera rosa y tú ya me pudieras subir era lo importante ¿no? y aquí están las carreras a control remoto el iIntelligent Ray System que pues vean ahí tenemos a un Mario intentando estar en modo estrella porque se está saltando y va la patrulla atrás de él pero yo creo que jamás lo va a alcanzar oh bien eso también va a ser complicado eh tener que seguirse eso creo que es mucho más complicado manejar así que la vida real jajaja muy bien chicos vamos a seguir seguimos de este lado design lab ¿qué es eso design lab mi querida Alim? no tengo la menor idea vamos a investigar pero me suena que es como un lugar en donde diseñas los carros que quieres con figuras tipo megablo eso jajaja exactamente y ves igual es un espacio totalmente algo que me está gustando mucho chicas y no sé ustedes que es totalmente familiar en todas las situaciones hay para todas las edades y justamente este es un espacio que es lo mismo vienes con la familia te sientas en una mesa y con los juguetes de megablocks van a poder armar muchísimas y muchísimas muchísimas cosas que es también lo padre de megablocks que puedes crear lo que se te venga a la imaginación sí se ven muy divertidos y lo bonito es que hay para todas las edades y ves a gente de todas las edades sentados ahí exactamente y recordarles que todo esto es totalmente familiar hay familias sentadas eh papá mamá e hijos hermanos todos juntos el abuelito vi ahí recuerden que estamos en el décimo salón hot wheels en el pabellón cuervo a un costado de la ciudad de los deportes en la ciudad de mexico ya esto es un simulador es un simulador de runners por parte de la marca de barcel y también se ve increíble eh tú te sientas exactamente en realidad aumentada ahí tienen sus lentes eso es que estará viendo la señora periférico viaducto no lo sé está padrísimo vive tal vez cualquier edad eh por allá al fondo hay un pequeño que también anda jugando nuestro recorrido oh miren por acá por acá tenemos tun 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 acá es la firma de autógrafos ay por cierto ahí estaban los horarios no de las firmas de autógrafos hay horarios especiales no se fueron de mis manos desaparecieron en un momento les pasamos al horario correcto pero eh esta parte de firma de autógrafos les recordamos que este evento tiene invitados especiales que parte de ellos son diseñadores exclusivos de hot wheels que eh ayudaron a hacer uno de los coches exclusivos de este evento ya pronto van a poder ver una entrevista que se les realizó a nuestros invitados ahí podemos ver a jeremy cox wow pues tienen mucha gente hay muchos aficionados que saben del trabajo de estos chicos y aplauden y vienen por su autógrafo porque la verdad son talentosos a morir verdad dale si ahora si tienes los horarios que están los horarios ya los recuperé y dice que el domingo va a haber o sea hoy un custom challenge a las 4 de la tarde de 4 a 4 y media tenemos aquí a Jun y Mai a jeremy cox y ay ¿dónde está nuestro otro invitado? Li Wei Chang a nuestros queridos invitados ahora si seguimos con los horarios si decía que tenemos el custom challenge a las 4 de la tarde de 4 a 4 y media y firma de autógrafos también de las personas que acabamos de ver ok ok y nos acabamos nos estamos topando un queridísimo amigo Richard ¿cómo estás? muy bien ¿y tú cómo estás? muy bien feliz de verte por acá y de saludarte cuéntanos qué tal está el evento no pues está bien padre como mira ya creció bastante y estamos todos emocionados sí claro pues es que es un evento muy grande para celebrar a uno de los coleccionables más grandes ¿no? pues sí la verdad que sí esta es la convención más grande de todo México sin duda alguna en esta ocasión trajimos a tres diseñadores Jun y Mai, jeremy cox y le Wei Chang iba a venir a Mark Young pero se enfermó pero a ver si Dios quiere para el año que viene pues la verdad se lucieron los invitados están sensacionales y pues muchísimas gracias por hacer este evento para todos los fanáticos de Hot Wheels y de los autos que pues la verdad es un valor muy grande que tiene este fandom sí sí así es ese es uno de los eventos que la gente lo aprecia está esperándolo siempre y y la verdad estábamos muy preocupados por el temblor pero al final pensamos que era bueno salir un poquito y salió todo muy bien gracias a Dios y más recalcar esta parte que mucho de lo que se recaude de la entrada de boleto va a UNICEF ¿verdad? sí sí eso es lo que está y también inclusive en la cena hicimos una cena en el Sheraton y todo lo que se recaudó en la cena vamos a comprar juguetes y se regaló en la Basílica Guadalupe también sí pues muchísimas gracias y muchas felicidades Richard pues gracias a ustedes por estar aquí acompañándonos nos vemos próximamente y aquí obviamente dando vueltitas pues en abril si Dios quiere volvemos con otro perfecto muchas gracias Richard y seguimos juego amigos en el salón Hot Wheels la décima edición en el pabellón cuervo del palacio de los deportes iba a decir palacio de los rebotes mira ahí hay uno del Coyote y el Correcaminos y también está el de Scooby-Doo justo abajo de ese está una patrulla de la Ciudad de México de las ambientales no sé si la alcanzan a ver por ahí al fondo con el logo nuevo con el logo justamente y el proyecto CDMX sí está súper bonito y ¿cómo se llama la descubrió? la máquina del misterio la máquina del misterio está aquí abajo están súper padres están Electo 1 está el auto de Chucky está súper padre estos son los modelos de Spicy ¿ya lo viste? ¡Snoopy! ¡Oh! acá hay otro más de Snoopy ahorita lo verán también está nuestro querido la patrulla de la Ciudad de México ¿por qué no? aquí abajo está igualito igual hay otro de Snoopy un poquito más allá arriba tenemos... me encanta el de los lentes de Snoopy está muy bien detallado, muy bien hecho sí, están súper bonitos y acá tenemos los Wild el de Telmex ¿ya lo vieron? ah, sí es cierto, estaba acá el Telmex con todo su escalera qué bonito qué padre, ahora sí volvemos con los Wild wow 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 el camión wow la bicicleta colgada es la máxima el camión de lavatura están súper padres estos eh me están gustando mucho están como más del ejército ¿no? me encantan los del ejército me fascinan de verdad me pueden encantar y el camión del gas acá arriba está súper padre y tenemos al lado un sexy Freddy Krueger que ya se viene en las épocas y el de acá abajo wow de la Nahuala que cool es tan impactante ajá, están súper impactantes estos seguimos en el recorrido de dentro del salón Hot Wheels edición número 10 y acá esta parte está muy padre porque tú te sientas tienen un banquito especial para que parezca que tú estás dentro del coche y que estás de cabeza en la rampa está súper súper cool ya vi, ya vi claro y aparte el fondo de la ciudad de México está increíble el ángel de la independencia lo podemos intentar podemos podemos intentarlo no, muy bien vamos a seguir seguimos de este lado chicos obviamente como en todos lugares hay el área de comida no crean que van a llegar y no va a haber nada de comida pueden entrar al a los food trucks y vamos a ver si podemos entrar al stadium que hay un poquito de gente ahorita si, ah mira si nos van a dejar pasar vamos vamos a pasar de este lado muchas gracias este que es el stadium bienvenidos al stadium bienvenidos al stadium vamos a ver que sorpresas nos ahora si Kali va a hacer la exclusiva ella nos va a decir que es y justamente es un estadio en el cual la vamos a ver ok, por lo que quiero entender tenemos dos autos a control remoto en los cuales obviamente tu tienes el control remoto en tus manos y lo que tienes que hacer es ponchar el globo de tu contrincante algo de estilo mas o menos como Mario Kart eso les iba a decir alguna vez jugaron modo batalla de Mario Kart seguro estamos viendo lo en vivo ya oye que buena idea porque no se nos ocurrió antes eso por rayos entonces ahorita justamente vamos a ver se ve que es el equipo rojo y el equipo azul ahí están tienen los controles remotos y a ver vamos a ver quien ganara, quien ganara juego amigos ustedes a quien le van al rojo o al azul ustedes chicas? rojo azul el azul lo persigue el azul el azul intenta atacar rápidamente a su contrincante eso azul pues esta muy padre vámonos porque si no a mi creedale le va a dar un susto por acá si no se escucharon un pequeño grito ya saben de quien fue vamos de este lado esto fue Stadium aquí en el salón Hot Wheels y vamos a seguir juego amigos recuerden que estamos totalmente en vivo ya voy a mencionar algo importante gané aunque hubo susto el equipo de Ale ganó muy bien recuerden que estamos totalmente en vivo en Facebook compartan el video recuerden compartan compartan y todos están a tiempo de venir el lugar de la va está increíble me parece que los precios son 100 pesos por niño y los adultos están en 200 no sé no 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 bueno ok miren aquí va a haber una carrera justamente en 200 adultos y 100 niños ok para que los que quieran venir todavía y vamos a ver una carrera totalmente en vivo chicas a quien le van yo voy por el de por el número 2 voy por el pantalón amarillo ok vamos niño de pantalón amarillo no cuidado eso es trampa señor la amarillo quien ganara quien ganara quien ganara número 1 oye con estilacho y toda la joda y se salió es que este juego o sea ustedes ven que está muy sencillo porque aparte hay adultos están empujando pero no es por un movimiento de cadera y presión de los pies muy bien muy bien ok vamos a seguir caminando para allá sigamos esto era City City de Salón Hot Wheels muy bien y sigamos de este lado si sigo diciéndolo le voy a seguir diciendo que padre que sea totalmente familiar porque no solamente de a mi papá le gusta Hot Wheels y voy a ir a acompañarlo por supuesto que no hay muchísimas actividades en las cuales de que podamos participar juntos o que puedo ser yo solo también ¿no? es como una reparadora ¿no? así es esto es Fix The Car ¿en qué consiste? podemos ver cuatro coches y un riel con una tabla abajo de cada uno abajo de estos coches hay otra tabla de imán otra tabla de metal perdón entonces ¿qué pasa? el niño se acomoda en el riel y le dan ciertos imanes entonces pasa por el chasis y va pegando todos los elementos que le hacen falta una foto más chicos oh foto vénganse para acá les toca a ustedes ser nuestros conductores estrellas así que agarren el micrófono saluda que están en vivo en Facebook hola no inventes qué nervios va la foto listo listo ah gracias ok ahora sí con tu celular chipi listo ahora sí vamos con otra foto de igual manera vuelven a ser nuestros conductores estrellas los estamos entrevistando listo muy bien muchas gracias chicos y ahora sí seguimos les termino de explicar fix the car ya cumples tus sueños si quieres ser mecánico así es aquí aprendes la verdadera experiencia de ser un mecánico estar abajo de un carro exacto me hubiera encantado hacer esto de chiquita está muy padre ahora sí tengo oportunidad me meto al rato ahí y aquí del lado izquierdo de la pantalla bueno de Bernardo tenemos los dragsters que están muy padres es como pueden ver un inflable muy grande con cuatro espacios cada uno tiene adherido a la lona un arnés correr y poner cosas encima amo esos juegos por cierto yo vi que el viernes Marisol le ganó a mi querido Cristian o creo que ninguno ganó porque creo que nadie logró llegar hasta el frente no yo sí logré llegar hasta el frente pero hay que tocar el cono ¿no? por lo que veo así es en nuestro caso era agarrar un coche de Checo Pérez un Hot Wheels de Checo Pérez y está súper padre entonces aquí los niños se pueden venir a divertir como bien lo mencionó Checo el viernes Cristian y yo nos hicimos unas retas y estuvo increíble ¡Qué divertido! está muy padre y ahora sí vamos saliendo de la primera área del décimo Salón Hot Wheels ahorita los vemos para presumirles un poquito de la segunda anda volvemos chicos ¡¡grozamos! ¡Peace!